En este día, el víspera de las fiestas patrias, les invito a que no perdamos la esperanza de construir una patria libre y mejor, fundada en la justicia social, en la igualdad, en la libertad y la paz. Nicaragua, como dijo Rubén Darío, está hecha de vigor y de vigor. Señor, no nos acostumbremos a una normalidad engañosa que nos quieren imponer con la represión de las armas. Y no nos dejemos tampoco contagiar por el virus que ha afectado a ciertas cúpulas de la sociedad. Con el engaño, el juego sucio a espaldas del pueblo y el acomodamiento a una situación que no podemos aceptar. Les invito a que sigamos soñando y sigamos luchando por una Nicaragua libre, como todos la queremos. Que Dios los bendiga. Felices fiestas patrias a todos. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Quién causa tanta alegría! ¡Quién causa tanta alegría! ¡María de Nicaragua! ¡Nicaragua libre! ¡Y una iglesia sin maría! ¡No es iglesia sin maría! Gracias.